Yo sé que muchos, muchos se lo saben Y te pido que me vayas a cantarlo Dice así Hoy más que nunca Señor, yo te amo Hoy más que nunca Señor, te necesito Hoy más que nunca Señor, quiero decirte Que te amo hoy Más que nunca Si te lo sabes, cántalo conmigo una vez más Levanta tu voz ahí no tú te encuentras Hoy más que nunca Señor, yo te amo Hoy más que nunca Señor, te necesito Hoy más que nunca Hoy más que nunca Señor, quiero decirte Que te amo hoy Hoy más que nunca Señor Señor, vamos arriba Vamos arriba, levanta tu voz Hoy más que nunca Señor Señor, yo te amo Señor, yo te amo Hoy más que nunca Señor, te necesito Señor, te necesito Quiero decirte, que te amo hoy, más que nunca, Señor. Hoy, más que nunca, Señor, quiero decirte, que te amo hoy, más que nunca. Hoy, más que nunca, Señor, quiero decirte, que te amo hoy, más que nunca. Mas que nunca, Señor, quiero decirte, que te amo hoy, más que nunca. Señor, quiero decirte, que te amo hoy, más que nunca. Señor. Así es, te amamos, Señor. Te amamos, Señor. Porque tú eres fiel, Señor, porque nunca nos dejas, Padre. Porque precisamente tú eres nuestro Padre, Señor, quien cuida a cada instante de nosotros, Señor. Señor, que tu presencia invada cada lugar, Señor, en este momento. Toca cada vida, Señor, cada persona que está pasando por alguna enfermedad, Señor. Si alguien está postrado en una cama, está escuchando en este momento, Señor. Ahí, Señor, toca, Padre. Obra, Señor, en esa vida, Padre. Recibe nuestra adoración, Señor. Te entregamos este tiempo a ti, Señor. Aleluya. Adoración. Adoración. Oplausos. Adoración. Editación.